Le hago un llamado a esos jóvenes que están enguerrillados a que nosotros somos venezolanos y debemos respetarnos como tal. Ellos tienen su ideología política, vamos a respetarla, pero vamos a respetarnos primeramente como seres humanos. Y de verdad que este gobierno revolucionario nos ha dado mucho beneficio y ha sido muy notorio. Que no estés de acuerdo en las políticas de la revolución, ok, pero no destruya, vamos a más bien a construir. Yo creo que es más satisfactorio el trabajo si construimos y en vez de destruir, ok. Yo pertenezco actualmente a un viviendo venezolano, hacemos el trabajo social, el trabajo político, verdad, porque pienso que la idea de esto es formarnos como buenos venezolanos, buenos patriotas, de verdad querer este proceso revolucionario porque es el que nos ha incluido, verdad, y somos parte de esta Venezuela hermosa por la que nosotros debemos desvivirnos y trabajar por ello. Ese es el trabajo.